Es el camino que recorren los hermanos García de lunes a viernes. Caminan más de dos kilómetros para llegar a este lugar. Una ladrillera donde trabajan con su abuelo. Un señor de 61 años que los tiene a cargo y busca alejarlos de los malos caminos, enseñándoles un oficio. El matrimonio de uno de padre es porque tiene que ver por el futuro de los hijos. Que no vayan a andar en la calle, sino que tengan su tiempo libre después del estudio. Que lo dediquen a conocer lo que es el trabajo. Tienen 10 y 12 años respectivamente. Son originarios de Ciudad Arce y aunque parece pesado lo que hacen, lo ven de manera positiva. Han comprendido la intención de su abuelo. Por eso en la mañana trabajan y en la tarde estudian. ¿Y qué pensamos de trabajar? Bueno, de que trabajo. Me ayuda a que no me mantenga solo en las calles. Así en la mañana voy a aprender vicio. ¿Te gusta hacer esto? Sí. ¿Por qué te gusta? Porque no quiero andar así como los otros bichos que andan ahí en la calle fumando marihuana. Es la realidad de muchas familias en la zona rural del país. Hombres y mujeres que han decidido mantener ocupados en un oficio a niñas y niños, pero sin caer en explotación laboral. Realidad que no pasa desapercibida de acuerdo Elisa Gamero de World Vision. Señala que el tema es comprensible, pero siempre y cuando los derechos de la niñez no sean vulnerados. El trabajo infantil es aquel que vulnera, digamos, toda la perspectiva del desarrollo personal, emocional y el goce de los derechos de los niños. Cuando el trabajo al cual el niño está participando dentro de su familia no le inhibe ninguna de esas tres cosas, pues se ve de una perspectiva positiva de cómo esto fortalece las capacidades del niño y de la niña y las prepara, digamos, para ser adultos productivos en un futuro. Precisamente en estas zonas muchos padres no buscan aprovecharse de los hijos, dice el abuelo de los hermanitos ladrilleros. Sostienen que la falta de oportunidades también los obliga a prepararlos, porque aunque estudien básica y después bacherato, difícilmente logran llegar a la universidad por el factor económico. Porque toda la mayoría de población es pobre, de ahí que necesitamos como padres de familia sacar adelante a nuestros hijos, pero con esos medios a veces no lo están. En la zona rural del país se conoce a perfección que el trabajo infantil está prohibido. Sin embargo, cientos de familias deciden mantener ocupados a sus hijos en diferentes actividades y no para lucrarse de ellos. Los padres solo buscan alejarlos de la delincuencia y que aprendan un oficio, porque saben que las oportunidades de superación continúan siendo escasas. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.